Se trata del proyecto de caminos rurales progresivos, con el que esperan beneficiar a unos 22 municipios de forma directa. El préstamo con tasa de interés preferencial y la donación han estado en espera por más de dos años, para que los diputados de Arena den sus votos para ratificarlo. Todas estas 15 carreteras soportadas en criterios técnicos, criterios técnicos muy sólidos, que no son inventados por el Ministerio de Obras Públicas, que son nuevos estándares internacionales, que fueron concertados con los especialistas de la Unión Europea y de España. El Salvador fue elegido para un programa piloto que pretende ejecutar la cooperación española en Latinoamérica, habiendo escogido a El Salvador para construir 15 carreteras a través de la creación del Fondo para la Promoción del Desarrollo, conocido por sus siglas como FONPRODE, el cual consiste en un préstamo de 30 millones de dólares y una donación de 5.3 millones. Y se propuso hacer el piloto en El Salvador, porque consideró que El Salvador podía hacerlo bien. Y se eligió al Ministerio de Obras Públicas. El desafío es quién puede construir en el mundo 15 carreteras de esta calidad con 30 millones de dólares. Y allí venía incorporada una parte de donación, una parte de donación. El programa es así. Todo eso se puso en duda para bloquear el progreso. Hasta las oficinas de la Unión Europea llegaron potenciales beneficiarios de la construcción de estas obras viales, de municipios gobernados por el Partido Arena, que se oponen a dar sus votos en la Asamblea Legislativa. Ellos esperan que el Reino de España conceda una cuarta prórroga y luego que los diputados tricolor den los votos en el primer órgano de Estado. Nos parece realmente para nuestra comunidad ha sido de un enorme beneficio, pero también no solamente para Santa Marta, sino también para el resto de comunidades que viven en el entorno, comunidades como San Antonio, donde tenemos aquí un compañero que viene de esa zona, comunidades como San Pedro, El Palomar, esa zona conecta con Honduras. También en ese sentido se ven enormemente beneficiados. También nuestros hermanos hondureños que viven en la zona fronteriza con El Salvador. Cada vez que el invierno pasaba, las calles eran intransitables y la situación de salud de la gente se ponía en riesgo precisamente porque no se podía pasar. Las calles se partían producto de la falta de drenajes adecuados, que es uno de los aspectos importantísimos de esta obra. El crédito tiene un plazo de 25 años y fue ofrecido sin ninguna condicionalidad. Esta sería la primera ocasión que la Cooperación Española registra una petición de cuarta prórroga para que un país peticionario acepte una donación, producto de la negativa del partido Arena en la Asamblea Legislativa. En cuanto a la prórroga, bueno, pues es una situación un poco particular porque, como decía el ministro, no nos había ocurrido antes y entonces estamos intentando por todos los medios hacer las gestiones necesarias, pero ahora mismo no le puedo dar una información concreta de si lo aprobarán o no desde nuestra sede. Con este programa se estarían echando a andar alrededor de 15 proyectos en varios municipios de San Miguel, Usulután, Santa Ana, Morazán, Chalatenango, Cabañas y La Paz.